¿Estás desfallando? ¿Estás tranquilo? No Es el pibe que quiera una foto Se la va a cobrar Pareció, pareció Se te la cobro eh Ahí está sacando un celu Está sacando un celu para la foto ¿Cómo va a llegar a ir a la mochila? ¿Respósito lo robando? Hey, hey, hey Los voy a poner re incómodos Mira, los voy a poner re incómodos Facha ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Nacho ¿Estás sacando una foto? Vení amigo, vení obvio Acuérdense A ver dónde está Escuchá Eh ¿Vos leás a Amelita? Sí, de Laguneta ¿De Laguneta? Sí Ok, ok Acá nos sacamos la foto Ok No, pero boludo con tu celu Nos salimos también Uy, lo cancelaste ¿Cómo te llamas? Nacho Nacho Como el chino Nacho ¿Le mandas un saludo a Mati? Obvio Porfa, que es mi hermano ¿Es tu hermano? Sí Andale Mati, brother Acá estamos con Nacho Recién fuimos con los travestis Tareas muy buenos Que la próxima va con nosotros Te vamos a dar un beso pa Chau Mati Chau Mati, nos vemos Bien ahí pa ¿De dónde venís? Yo acá No, del colegio ¿Cómo te fue? Y bien Aprobé ahí No, de inglés particular Bien, muy bien ¿Cuántos años tenés? 15 Muy bien ¿Te has soñado con alguna chica? No, no No, muy bien A la play Bien, ¿qué más? Fútbol Bien, gym ¿O todavía no? Todavía no Tranqui Puede ser mi hermano Ve tus videos ¿Y cuál es tu sueño? Nacho Y mi sueño es... Vivir una vida feliz Bien Como es la tuya De viajes ahí Bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Y a ver, contame... Mañana qué haces? Y mañana voy a fútbol Tranqui Poné un poco más abajo Que estoy hablando con Nacho, man Voy al cole ¿Y en el cole cómo te va? Bien, me quedo en tres bajas, pero... Pero se recupera, estamos a mitad de año Ya recuperé una, así que... Matemáticas, estoy complicado Matemáticas, no te sirve para nada en la vida Nada, sí Vos no vas a ir a verdureiro y decirme Dame un logaritmo de 32 de naranjas Sí, un coseno de alfa, nada ¿Y algún consejo que le quieras dar a la gente del chat? Y un consejo que estudies matemáticas y no se las llaman Bueno, amigo Muchas gracias ¿Hace cuánto...? ¿Cuántas pajas por segunda te clavas? La última Depende de la semana ¿Y esta semana cómo estuvo? Esta semana, por ahora, dos ¿Dos? Ah, pero es martes y arranca la semana Es el segundo día O sea, una hoy, o una ayer, o dos ayer No, una, una, una Una vez te va a dos, eso, bendito Te quiero reír Cuidate, ya viene a tu casa ¿Qué? El Mika estaba por vosotros ¿Qué? El Mika estaba por vosotros Y bueno, ¿cuánto tiempo querés que le entreviste, boludo? El Mika viene... Yo creo que si veía a Mika, yo creo que se moría Tipo... Se le paraba el pene en el medio de la calle a Nacho Ay... Ay, ay... Ay, 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 ay... ¿Viste? Dale... Y bueno, ¿qué queri viva?